en el siguiente vídeo vamos a trabajar las hojas entonces miren vamos a trabajar con las tiras verdes entonces aquí con esta lo primero que vamos a hacer es en cualquiera de las orillas vamos a doblar aproximadamente medio centímetro lo vamos a marcar de primero y luego lo vamos a pegar recuerden que es poquita cantidad de silicón mucho para que no les salga con mucho silicón y ahora vamos a doblar esto miren pues aquí esta va a ser la vena de nuestra hoja ustedes van a decidir el largo o el alto que le quieran dar doblamos aquí y luego esta parte la vamos a llegar a esta orilla de aquí si esta venita quedó a una altura que ustedes consideran que hay para ustedes ahí está bien entonces lo que vamos a proceder a hacer supongamos que quedó muy corta la quieren subir más entonces vamos a ir corriendo nuestra pieza hasta que quede el tamaño que queramos para mí en lo personal ahí como quedó en esta hoja me parece que está perfecta entonces ahora que voy a hacer en este doblez de aquí voy a colocar una gotita de silicón y voy a pegar esto es para que nuestra hoja agarre forma y luego voy a cerrar colocando silicón en esta orilla de aquí cierro mi hoja espero a que seque y así voy a trabajar la otra hoja 3 aquí está nuestra hoja vamos a trabajar nuestra otra hojita porque son dos 2 3 4 4 4 2 5 6 6 7 7 7 16